Distinto, vivo distinto, extinto mi instinto Ya no te brindo lo lindo, mama Me extrañas, pero a la vez me dañas No vengas a mover mi estabilidad Me vas a perdonar, yo no regresaré Si con mi parte se hacía pa' esa sed De no tenerte aquí Ya no te pensaré Quería lanzarme de nuevo al vacío que sobreviví Cuando alguien se arrepiente Lo sonriente se le quita como a ti No hay nadie que te aguante Tu desplante señorita Me invade un ser valiente Para no besarle esa boquita Es deprimente que de repente Yo ya estoy muy bien Yo ya estoy muy bien No parece pero te lo haré saber Yo ya estoy muy bien Yo ya estoy muy bien No fuiste una buena mujer Te he echado de menos pero no te necesito Fui te echado con veneno y poco a poco resucito Yo ya estoy muy bien Yo ya estoy muy bien Yo ya estoy muy bien Después de todo el daño que me has causado Se queda en el pasado Ya no estaré a tu lado Y aunque tú a mí me hayas fallado Te juro estoy recuperado Ya te olvidé Y si después tú quisieras volver No lo digas ni de broma Eso ya no puede ser Olvídate Olvídame Porque no pienso caer Solo voy a decir que Ojalá no te arrepientas después Te lo juro que esta fue la última vez Y yo sé que no se puede A fuerzas ni los zapatos entran pues duele Yo ya estoy muy bien Yo ya estoy muy bien No parece pero te lo haré saber Yo ya estoy muy bien Yo ya estoy muy bien No fuiste una buena mujer He echado veneno pero no te necesito Fui flechado con veneno y poco a poco resucito Yo ya estoy muy bien Yo ya estoy muy bien Yeah Yo ya estoy muy bien Yeah Yo ya estoy muy bien Yeah Yo ya estoy muy bien 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 Gracias por ver el video.